Internacional Francia. Diputados se reaccionan ante la oleada de ataques anticristianos. La oleada de ataques contra iglesias católicas a lo largo y ancho de Francia, producido durante las últimas semanas, ha provocado la respuesta de varios diputados que han pedido por escrito al presidente de la Asamblea, Richard Ferrand, para que cree una comisión de investigación ante la multiplicación de actos anticristianos. La propuesta para poner en el foco político la cristianofobia creciente en Francia, a partir de los diputados de los republicanos, derecha moderada francesa, fundada por Sarkozy, Philippe Goselli y Angel Genevieve. En la misiva firmada por ellos, piden que la Asamblea dé una respuesta a la altura de los graves sucesos que durante estos meses se han sucedido. Solo en el mes de enero se han producido 66 actos anticristianos en nuestro país, recuerdan en la carta. El detonante para pedir que la Asamblea tome cartas en el asunto fueron las imágenes de las llamas en la iglesia de San Sulpicio, que son un ejemplo más de la violencia cometida contra los católicos. Este templo es uno de los más grandes y emblemáticos de París, por lo que este incendio provocado ha dado la vuelta al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!